Hola hermanos en Cristo Jesús, mi nombre es Nancy Erives y es un placer estar nuevamente compartiendo el evangelio del día con cada uno de ustedes. Hoy el evangelio de jueves 22 de agosto se va a encontrar en Mateo 22 de los versículos 1 al 14. Lo vamos a reducir por falta de tiempo y dice así, el banquete de bodas. Jesús siguió hablando por medio de parábolas, aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados, he preparado un banquete y ya hice matar terneras y otros animales gordos y todo está a punto. Vengan pues a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus campos y otros a sus negocios. Pasamos al versículo 8. Después dijo a sus servidores, el banquete de boda sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. En el versículo 14 dice, sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Hermanos, esta invitación que nos hace Dios, que aquí representa al rey y sabemos que el hijo que se casa es Jesús, es la santa misa. La santa misa, ese banquete que se celebra diariamente en diferentes parroquias. El Señor Jesús quiere que vayamos a ese banquete. ¿Cuántas veces, hermanos, por medio de un amigo, de un familiar, de un servidor de Dios, viene y te hace esa invitación? Vamos a misa. Y tú y yo, yo lo rechacé en algún momento. No tenemos tiempo, voy a trabajar, qué aburrido. Ponemos cada excusa para no asistir a esa invitación que el rey nos hace, que es una invitación, la invitación más importante de todas las invitaciones. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús esperándonos para darnos su cuerpo, su sangre, su palabra? Y aquí en la parte de la palabra de Dios, en la parte que no leí, dice que había un hombre mal vestido y que el rey les dijo que lo sacaran. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos estar dignamente para estar tomando el cuerpo y la sangre de Cristo, estar en gracia. El Señor quiere que vayamos y que perseveremos. Gracias, hermanos. Si te gustó este video, compártelo.